Nos habíamos quedado viendo las diferentes disfraces que tiene nuestro pulpo ahora vamos a comenzar ya a la parte de programación voy a comenzar primero con el cangrejo entonces le selecciono el objeto cangrejo no quiero el disfraz, voy a dejarle con por el momento solo voy a tomar en cuenta que tengo dos disfraces nada más, me voy al programa y vamos ahora si a iniciar nuestro programa, para iniciar el programa habíamos visto que debemos seleccionar un evento que al presionar la bandera inicie nuestro programa, que es lo primero que tenemos que hacer debemos posicionar a nuestro cangrejo dentro de la pecera como ustedes ven, aquí en la parte inferior me marca la posición en X y Y que tendrá mi cangrejo entonces nos vamos a la sección de movimientos y vamos a seleccionarle que siempre cuando inicie el programa esté en una posición en este caso me indica en X7 y en Y-146 nos colocamos y vemos que X7 y Y-146 es la posición en la que se encuentra el cangrejo igual podría darle doble clic y vemos que estamos ubicados en donde está nuestro cangrejo ahora, para movernos vamos a ir probando varias formas de movimiento para seleccionar la que más nos agrada una forma de movimiento sería movernos cierto número de pasos voy a escoger por ejemplo movernos 50 pasos nos vamos a fijar en el cangrejo el movimiento que va a tener cuando damos doble clic sobre mover 50 pasos entonces es un movimiento rápido para darle movimiento este tipo de movimiento vemos que se desplaza directamente podemos regresar a nuestra posición ustedes van a ver este movimiento que está teniendo el cangrejo podemos para que no sea tan rápido ponerle que espere un cierto un cierto tiempo entonces nos iríamos a la sección de control y le pediríamos esperar uno o dos segundos luego puedo también colocarle que vaya a cierta posición entonces yo me posesiono en el sitio en el que quiero que vaya el cangrejo por ejemplo X58 Y-165 entonces le coloco X58 Y-165 y vamos a ver cómo se desplaza entonces tiene un movimiento similar al que habíamos tenido cuando se movía un número un cierto número de pasos tenemos otra forma de desplazar que es desplazar en cierto número de segundos a una posición vamos a seleccionar la misma posición anterior pero desplazado en este caso en dos segundos como ustedes ven comienza a tener un movimiento como que estuviera caminando entonces podemos seleccionar la que más nos gustó en mi caso fue desplazar en dos segundos a esta nueva posición voy a borrar el código que no me sirve y voy a comenzar a moverme con el cangrejo a ciertas posiciones cada vez que llego a una posición voy a cambiar de disfraz entonces me voy a la sección de apariencia y le pongo cambiar de disfraz en este caso a la B regreso a movimiento coloco desplazar igual lo voy a hacer en dos segundos a una nueva posición 168 en X 168 en X y menos 153 en Y voy a volverle a cambiar de apariencia como estaba ya en B voy a regresar a la apariencia A y regresar a la posición final en este caso 225 menos 136 entonces le coloco 225 menos 136 y le puedo volver a colocar nuevamente el disfraz A entonces vamos a ejecutar y vemos el movimiento que tiene el cangrejo en mi pecero como me agrada lo voy a dejar ahí y voy a regresar por un camino diferente en un solo camino con 4 segundos voy a regresar a la nueva a la posición anterior que tenía entonces le voy a desplazar ahora en un solo camino en un solo paso de programación regresar nuevamente a la posición de la cual partimos 7 en X y 146 negativo menos 146 en el eje de las 10 entonces esto quiere decir que mi cangrejo saldrá de su posición original caminará separará acá y regresará vamos a probar si esto sucede así estamos viendo este momento que se mueve y luego retorna por un solo camino a la posición original como vemos ya hemos logrado el movimiento del cangrejo si quiero que esto se repita por siempre o por un número de veces me voy a control y aquí tengo dos alternativas repetir un número de veces o repetir por siempre voy a una vez que se pare vamos a colocar aquí que espere un segundo voy a cambiar el disfraz ab y luego cambiar enseguida a voy a pedir que esto se repita por diez veces tengo que introducir el código que deseo cambiar por diez veces y que todo mi programa se repita por siempre como ven en este momento tengo que separar mi código para poder ingresar la repetición por siempre listo esto quiere decir que cuando yo presione la bandera va a moverse el cangrejo va a cambiar los disfraces esto nos va a hacer ver una obtener una sensación de que abre y cierra las tenazas y eso se va a repetir diez veces y este ciclo se va a estar repitiendo mientras dura el programa voy a ejecutarlo para que ustedes vean el resultado se está moviendo llega nuevamente a la posición original espera un segundo y vuelve a moverse no estoy viendo el cambio de disfraz voy a parar mi programa y voy a ejecutar solo el cambio de disfraz este cambio me parece que se está ejecutando demasiado rápido y es por eso que no lo apreciamos voy a introducir en la mitad del programa el esperar por un segundo vamos a ver si es que ahora apreciamos el cambio de las tenazas si ahora ya se ve lo que se cambian las tenazas al esperar por un segundo podemos eliminar este segundo que lo estamos utilizando aquí colocar en repetir por 10 y esto lo que va a hacer es que se repita 10 veces el cambio de las tenazas de aquí podemos apreciar lo que se va abriendo y cerrando volvemos a introducir nuestro código y volvemos a ejecutar el código de movimiento del cangrejo entonces vamos a ver lo que se mueve el cangrejo a momentos con las tenazas abiertas otras cerradas y aquí comienza a abrir y cerrar por 10 veces y luego va a repetir este movimiento vamos luego a continuar con el movimiento del pulpo y de los peces en el siguiente video